Hola, soy Gilberto Cabrera y esto es Asuntos del Mercado. Ahora que está inscrito en un plan de salud del mercado, puede pensar que ya terminó, pero no es así. Cada otoño su compañía de seguros envía una carta informándole de cualquier cambio en su póliza. Es importante que revise esa carta porque si no está contento con su plan, tiene la oportunidad de cambiarlo durante el periodo de inscripción abierta. Aquí hay algunas cosas que debe tomar en cuenta. ¿Continúa su proveedor en la red de su plan? ¿Todavía se cubren sus recetas? ¿Han cambiado sus gastos o servicios? ¿Su información personal está correcta, así como su ingreso o el tamaño de su familia? Si el año que viene y no tiene ningún cambio de vida que informar, entonces no tiene que hacer nada y en la mayoría de los casos será automáticamente reinscrito. Si no está seguro si su plan actual sigue siendo su mejor opción, vaya a CuidadoDeSalud.gov y vea los planes disponibles para usted. Si tiene cambios de vida, reporte los cambios en el mercado para asegurarse de que está recibiendo la cantidad adecuada de crédito fiscal y otros ahorros para los que puede ser elegible. Esto es cierto aún si desea permanecer o cambiar su plan. Su compañía de seguros puede decidir no ofrecerle su plan actual el año que viene. Si ese es el caso, le sugerirán otro plan similar. Recuerde, usted siempre tiene la opción de buscar otros planes, incluso los que están fuera del mercado. Pero tenga en cuenta que solo los planes del mercado ofrecen créditos fiscales que pueden reducir sus costos. Para ver sus opciones, inicie una sesión en CuidadoDeSalud.gov. Para realizar cambios en su póliza, recuerde estas fechas. La inscripción abierta comienza el 15 de noviembre y se extiende hasta el 15 de febrero. Marque su calendario. Este es el tiempo de actuar. Y no se olvide, cuando el mercado o su compañía de seguros le envíen información, lea cuidadosamente y tome nota de las fechas límites importantes. Para obtener más información acerca de permanecer inscrito en el mercado, visite CuidadoDeSalud.gov o póngase en contacto con su compañía de seguros. Y recuerde esas fechas. No se pierda las últimas noticias y actualizaciones del mercado. Aquí están las opciones de cómo usted puede permanecer conectado.